Amigos de la revista, estamos en el sector de los datos del tiempo. Y quiero informarles que en Santa Cruz de la Sierra la temperatura está ahora es de 18 grados. La mínima en la madrugada fue 17. La máxima para esta tarde llegará hasta los 26. Con un clima principalmente soleado, vientos calmos que soplan del sur y una humedad relativa en el ambiente que supera el 70%. En Montero tenemos 19 grados a esta hora. La temperatura mínima fue 17. La máxima será de 27. Si nos vamos al sur nos encontramos con Camiri. Comenzando el fin de semana, 14 grados a esta hora. La temperatura mínima fue 12. La máxima será de 24. En Valle Grande de madrugada algo de frío, 7 grados tempranito. A esta hora frío también 9. Sin embargo para la tarde el clima promete mejorar con una máxima de 19. Les pido por favor que me acompañen y nos vamos juntos al este. En Roboré, 19 grados la temperatura actual. La mínima fue 17. La máxima será de 29. Recorremos el mapa y nos encontramos con San Ignacio de Velasco. 21 grados a esta hora. La temperatura mínima fue 19. La máxima será de 31. Y en Puerto Suárez, la temperatura al despertar 18 grados. 19 a esta hora. La máxima será de 29. En el siguiente cuadro les contaremos cómo estarán los datos del tiempo durante la semana. Lo que nos queda todavía. Sábado de domingo entre 17 y 28 grados. Domingo, día de las madres. Promete ser un día caluroso. Lunes iniciando la próxima semana. 19 grados al despertar. 28 por la tarde. Observemos martes y miércoles por favor. Temperaturas mínimas 20 grados. La máxima estará entre los 26 y 27. Para el miércoles no se descartan las precipitaciones. Continuamos con noticias.